Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador, el Mirador Social de hoy lunes, 21 de mayo, la primavera que ha entrado hace un día espléndido y por este motivo estamos felices por estar en su compañía y porque ya hace un tiempo muy bueno, Anabel Flores, buenos días. ¿Qué tal Enrique? Bienvenido, como siempre, un fin de semana estupendo y ya te digo bienvenido a la primavera o el verano porque lluvias, tiempo raro, pero al final siempre se agradece que el tiempo sea todavía que no llegue el calor del todo. Sí, 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 hace eso, días espléndidos, como bien dice, para por ejemplo disfrutar de nuestras playas. Tenemos imágenes precisamente de este fin de semana de las playas de la ciudad. Ahí ven, bueno, pues mucho ambiente no solo de gente que está tomando el sol o disfrutando de los chiringuitos, sino también, bueno, pues deportes acuáticos, como por ejemplo de esa pandilla que estaban haciendo surf. Esto era una hora tempranita, pero vean qué imágenes tan bellas de nuestras playas. Apetece, apetece ir a la playa, tomar el sol, disfrutar, pasear y hacerlo bien y con cabeza, Enrique. Y ahora vamos a explicar por qué. Pues sí, vamos a disfrutar de estas imágenes, vamos a transportarnos un poquito a nuestras playas. Ya ven. Bueno, tenemos una ciudad en la que somos privilegiados por tantos kilómetros de costa de playa y precisamente con esta percha, con estas imágenes, vamos a hablar de un tema referente, no a las playas, pero sí a lo que puede llegar a imponer el hecho de tener tan cercana la playa y la costa, ¿verdad, Anabel? Pues sí, ocurre como en muchas otras ciudades del mundo, sobre todo en la parte de América Latina y todo eso, que ya sabemos que los cuerpos están muy preparados, eso cree la gente para estar a la vista de todos en la playa, pero no se debe convertir en una obsesión y debemos ser realistas con nuestra imagen. Precisamente, estar en la playa no significa tener que estar obsesionado con ofrecer una imagen irreal, ¿verdad, Enrique? Con lucir palmitos. Exactamente. Hay que ser mejor, más felices mentalmente que tener que tener esa obsesión. Sin duda. Bueno, pues fuciando en la prensa, incluso en nacional, hemos descubierto que un colegio de nuestra ciudad, al que queremos mucho, San Felipe de Neri, ha lanzado una campaña en Change.org frente a la manipulación que existe de las imágenes frente a unos cánones de belleza impuestos que muchas veces no se corresponden con la realidad. Muchas veces, y yo me atrevería a decir que la mayoría, porque desgraciadamente se utiliza el Photoshop para todo, incluso para trastocar la imagen en movimiento, no solamente en fotografía. Y entonces, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros cuerpos han de ser bellos, tal como somos y hemos nacido, ¿por qué no? Si cada uno es como es. Bueno, de eso saben mucho los alumnos de cuarto de ESO, de San Felipe de Neri. Les vamos a saludar, pero antes queremos dar los buenos días y agradecerle que esté aquí con nosotros en El Mirador a Carmina Domínguez, que es profesora y tutora de estas alumnas que han venido en representación de otros tantos, que forman parte de este Change.org. Y, bueno, felices de que existan estas iniciativas. Carmina, buenos días. Buenos días. Sí, muy felices, la verdad, porque demuestran que son maduros y que, que son conscientes de las necesidades que tienen a su alrededor. Bueno, saludamos a nuestras amigas que han venido a... Pues sí, pues tienen muchas ganas de hablar y de contarnos. Claro. Bueno, pues nada, Natalia, Gema y Lucía. ¿Digo bien? ¿Me he equivocado? No, bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Oye, no solo sois vosotras, ¿no? Las que habéis llevado adelante esta iniciativa. No, no, somos toda la clase. Toda la clase. ¿Y por qué? Pues porque creo que lo vemos como necesidad, es que el que la gente se entere de que no hace falta tener un cuerpo perfecto, que incluso el cuerpo perfecto es manipulado, que tenemos que ser nosotros mismos siempre. Igual, ¿no? Pensar... Sí, porque nos ponen objetivos que son inalcanzables y hacen que la gente y las adolescentes, sobre todo, se obsesionen con algo que es irreal, que no se puede cumplir. Es algo que veis vosotras, entonces, ¿no? En vuestro entorno. Bueno, ¿y cómo nace esta idea? Porque una cosa es verla y otra cosa es poner en marcha una campaña que requiere una infraestructura y que responda a la gente. Pues nosotros, para empezar, en una tutoría estuvimos hablando de hacer un proyecto para enseñárselo a las otras clases. Entonces, pues surgieron algunos temas y uno de los temas era, o sea, el Photoshop y demás. Y entonces, a raíz de ello, pusimos esto del chain.org. Y ahí, pues, nosotras tres hicimos la iniciativa de poner en todos los baños de... del colegio. Varios carteles diciendo de que hay que querer ser tal y como es. Bueno, en las revistas de moda estamos acostumbrados a ver imágenes perfectas. En este sentido, Carmina, te sentirás muy orgullosa de que chicas de estas edades, que son complicadas para el tema de la imagen, hayan tenido esta iniciativa porque estas revistas de moda llegan a las manos a los kioscos todos los días y no solamente en las revistas... Sí, en digital también, ¿no? Claro. En digital, programas de televisión, redes sociales. ¿Cómo afrontan, cómo pueden estas chicas luchar contra esto y tener esa fuerza de voluntad? Porque al fin y al cabo no se dejan influir. Claro, es que el tema de redes sociales, ya toda su vida, de los adolescentes en general, gira en torno a las redes sociales. Y entonces, vemos los profesores, las familias, el sufrimiento de algunas de ellas intentando alcanzar estos ideales que no existen. Entonces, que ellas mismas sean conscientes de esa manipulación, de que ese ideal no existe, pues hace que todos ganemos. Y además ellas también ayudan a otros compañeros y otras compañeras que a lo mejor puedan verse más influenciados, ¿no? Por este intentar alcanzar un cuerpo imposible, ¿no? Entonces, claro, pues a veces, pues dejamos... No comen bien, no llevan una vida saludable y entonces, bueno, pues eso. Es importante estar entre todos muy pendientes para dar la voz de alarma. Una cosa muy importante, Enrique, que no solamente es cosa de... Siempre protagonizan malas portadas mujeres, pero que aquí están... Aceptados hombres y mujeres, chicos y chicas. Claro, sin duda. Carmina, porque la denuncia ya está. Es decir, habéis alzado la voz, en este caso los alumnos y alumnas de esta clase, frente a esa manipulación. El hecho de crear esta plataforma en change.org, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué pretende? En realidad fue todo un poco... Oye, ¿qué hacemos? ¿Y qué no hacemos la campaña? Venga, vamos a hacerla. Entonces, la hago yo como adulta, desde mi sesión y creamos la campaña en nombre de toda la clase. Otra compañera es la que redacta el texto que aparece en la campaña y, bueno, un poco nos dejamos llevar por lo que la plataforma te va indicando. Entonces, en realidad, queremos llegar hasta donde se pueda y si alguien que pueda decidir sobre esto nos escucha, pues es... Pues bueno, sería maravilloso. Y me habéis comentado, os habéis comentado antes que el objetivo es que salte como una especie de alarma o dispositivo que avise de aquellas fotografías que tienen aplicado el Photoshop. Claro, ¿cómo es eso? Porque, por ejemplo, si has salido en otras campañas de publicidad, cuando hay publicidad engañosa o que te dicen, esto está rodado por especialistas o... Yo no sé si fue un anuncio algo de Penélope Cruz, de un rimel que tenían que indicar que eran postizas, que no eran... Bueno, pues a lo mejor si aparece, no estamos en... Amor, no que no se use o por lo menos que nos indiquen que esta imagen que se está planteando, que se está presentando, no es... Ha sido manipulada de alguna manera, con la letra pequeña, como... Pero bueno, si consiguiéramos eso ya para que todo el mundo se diera cuenta de que no... Que eso no es la verdad, que esa chica no es así. Que es guapísima igualmente, pero no... O el chico, ¿no? O el chico... Estos chicos perfectos, musculados, sin ningún gramo de grasa y eso es bastante irreal, ¿no? Interesante. Que aparezca, bueno, pues esa leyenda, igual que en otras ocasiones aparece, no hagan esta maniobra o esta pirueta, está rodado por especialistas, pues que aparezca en la imagen también esa leyenda que diga, aquí hay aplicado filtros o hay aplicado un software que manipula la imagen. ¿Vosotras en vuestro entorno, en vuestra clase, habéis visto alguna compañera o algún compañero que esté excesivamente obsesionado o obsesionada con esto de los cuerpos por mordes de la aplicación del software, del Photoshop, por ejemplo, que habéis hablado? Pues sí, yo creo que todos un poco estamos afectados, algunos más que otros, pero todos en sí estamos afectados, queremos conseguir un cuerpo que no es el nuestro, es el que nos venden y al fin y al cabo, si nos venden un cuerpo irreal, nosotros nunca conseguimos ser felices con nuestro cuerpo y eso no debe pasar. ¿Qué propondríais vosotros para cambiar esta forma de hacer publicidad? En lugar de hacer lo que se hace, de maquillar y disfrazar la realidad, si vosotros dirigierais una revista de moda, por ejemplo, ¿cómo lo haríais? Pues yo, por ejemplo, pondría a chicas de todo tipo o chicos más altas o más delgadas o menos, porque al fin y al cabo eso es lo de verdad. Si tú montas una tienda de ropa, por ejemplo, no solo te va a comprar ropa una chica perfecta con una cintura así, porque al fin y al cabo así hay, pero hay dos o tres, yo pondría de distintos tipos de cuerpos y eso. O sea, yo pienso lo mismo que ella, pondría que abajo que hay Photoshop, ya que al final la gente intenta conseguir un cuerpo que realmente es imposible, porque son medidas que muchas personas no pueden tener. Entonces al final te dedicas a que tu cuerpo sea así, pero en verdad nunca lo vas a conseguir. Entonces al final es una rutina continua, que al final lo único que hace es perjudiciar a tu salud. Y vosotros sois conscientes de la exposición que hacéis chicas o así chicos de vuestra edad, también te lo pregunto a ti, en redes sociales, que al fin y al cabo muchas se ven que están como luchando cada día por mostrarse en la ropa, la moda, en la playa, eso también es esclaviza muchísimo. Claro, porque es que la gente lo que siempre quiere es tener la opinión de los demás y si puede ser, pues buena. Entonces la gente siempre intenta mostrar lo mejor de sí mismos, que al final son fotos que en la vida real no son así y siempre las editan y demás, entonces en la mayoría de los casos. Entonces yo creo que es más bien por autoestima la gente lo que pide. Eso de la autoestima es muy importante aquí. Y tanto, bueno, en redes sociales lo vemos, ¿no? El avatar que se llama, esa foto, digamos que es la que prioriza los perfiles, en muchas ocasiones no se corresponde con la persona que está detrás, ¿no? De ese perfil, eso también lo veis vosotras. Porque hay gente que siempre en las fotos quiere salir lo mejor posible y luego en la vida real no es para nada así, pero porque necesita exponerse perfecta, guapísima, guapísimo o delgadito, delgadita y al fin y al cabo en la vida real pues nosotros no somos como en las fotos, porque siempre intentamos salir lo mejor que podemos. ¿Cuál es el grado de compromiso en este caso del profesorado, Carmina, con esto que está entre los jóvenes tan extendidos, como son las redes sociales? Todas y todos tienen un perfil, ¿no? Todos tienen. En Instagram, en Twitter, Facebook. En Instagram es ahora mismo la red social que más utilizan, viven pegada a ella constantemente y bueno, pues yo tengo un perfil de Instagram que me dice, bueno, pues por saber lo que era y cómo funcionaba, muchos de ellos me siguen, yo les sigo. Y bueno, lo que dicen ellas es totalmente verdad, siempre se muestran en su mejor versión, ¿no? Nunca hay una foto en la que no salgan favorecidos o que les haga parecer que están más gordas o... y entonces sí que es verdad que hay una obsesión grande. El profesorado está siempre pendiente porque al final uno tiene que estar con todos los ojos para intentar detectar problemas o ayudar si vemos que hay alguna chica o algún chico que deja de comportarse de una manera normal o está más triste o, bueno, y estar ahí pendiente de... para poder atenderlos, ¿no? Si lo necesitan. ¿En tu carrera te has encontrado con algún caso? Digo, en tu carrera como... Sí, ¿verdad? Muchos. Lamentablemente. Todos los años, sí. Todos los años. O sea, ¿es algo como que la curva va en ascenso o...? No, ¿no? Siempre hay. Bien. Yo creo que siempre existe algún caso de algún chico o alguna chica que no hace cosas saludables y se hace daño a su cuerpo, a su salud y a su autoestima, sobre todo. Bueno, es maravilloso que esos chicos tengan compañeros como esas tres mujeres, ¿no? Porque tienen una mentalidad muy madura para poner en marcha una campaña así, siendo chicas que, bueno, como todo el mundo, pues tenemos nuestro punto de ser presumidos, de gustarnos ir siempre pues a la moda, estar a gusto, pero mentalmente lo importante es estar bien con vosotros mismas. Tener esa autoestima alta, ¿eso cómo se consigue? Pues yo creo que todo el mundo parte de una buena autoestima, lo que pasa es que los demás, hay gente que para subir su autoestima lo que hace es destruir a los demás, entonces si acabáramos con este tipo de comportamientos de la gente, de no, para yo subir mi autoestima pues destruyo la tuya, si acabáramos yo creo que no habría problemas porque eso parte de que si tú te ves bien y una persona te dice constantemente que no estás bien, que no estás bien, al final tú te lo acabas creyendo. Entonces, si acabamos con este tipo de comportamientos, yo creo que no habría ningún problema. También puede ser que muchas personas cuando se ven un espejo y dicen, pues yo me veo guapa, me veo guapo o lo que sea, al final siempre hay gente que le empieza a decir que eso es egocentrismo. Entonces, al final las personas se piensan que es verdad, que es egocentrismo. Entonces, a raíz de ello también puede ser que digan, en verdad mi cuerpo tampoco es para tanto. Entonces, al final yo creo que la raíz está en pensar que todos los cuerpos son bonitos porque en mi opinión por lo menos yo lo pienso así. Y tanto, todos llevamos algo dentro y también fuera, porque claro, ¿dónde está el límite en sentirse un poco presumido o presumida o en cuidarse a no caer en una desgracia que te puede conllevar problemas de salud? ¿Dónde está ese límite? Pues, es que deberíamos de partir de eso, de una autoestima buena y el quererse a uno mismo no es egocentrismo. Entonces, yo creo que tener la autoestima alta es bueno y no deberíamos de pisotear a los demás porque eso es malo y acabas destruyendo con la autoestima de todo el mundo y con el amor propio que es muy importante. Qué bien. Bueno, vaya grado de madurez que tienen estas chicas. Pues sí, la verdad que sí, que lo que decimos, que todos somos bellos de alguna manera y que lo importante es quererse y cuidarse y estar sanos, y está muy bien hacer deporte, pero sobre todo que yo me vea al espejo y me guste y eso genera seguridad y felicidad, al final el objetivo es que sean felices. Bueno, es muy importante lo que hablábamos antes de la letra pequeñita, que también hay que ser conscientes de que no se puede combatir a ese gran gigante que son las empresas de comunicación, las grandes firmas de moda, que siempre van a luchar por ofrecer una imagen óptima o perfecta, lo que ellos consideran perfecta, pero la madurez está en que cuando vean la tele o vengan una revista, ellos asuman y sepan que eso es una imagen puesta ahí para vender un producto, una crema, una ropa y que al final... Como cuando ves volar a Superman en el cine, que sabes que no es verdad y ya está, pero creo que sí, que es interesante que eso se sepa. ¿Se conseguirá algún día? Bueno, ahí hemos empezado. ¿De momento lleváis cuántas firmas, por cierto? Estamos 980, me parece que estábamos esta mañana, o allí al plan. ¿Y para quien quiera identificar esa campaña? Tiene que ir a change.org. Sí. El nombre de la campaña es La falsa perfección que atormenta y, bueno, pues lo ideal es firmar la petición y compartirla por redes sociales, sobre todo vía WhatsApp, que yo creo que es lo que más llega y, bueno, pues cuanto a cuanto más gente la compartamos y más gente firma y a la vez comparta, pues mejor. A mí me ha llegado, ¿eh? Por WhatsApp. Sí, qué bien. O sea, que va rapidito. Yo creo que todo aquel que reciba ese mensaje no va a dudar en participar, porque, bueno, ¿quién no quiere, no? Que nosotros somos ya mayores, somos adultos, pero cuando hay hijos en casa que tienen unas edades muy jóvenes y son susceptibles, pues pueden caer en eso. Pero, vamos, que no tiene edad, ¿eh, Enrique? Así que hay gente mayor que está muy obsesionada también con ese asunto. Sí, sí, sin duda. Que también son susceptibles, ¿no? Claro que sí. A percibir estos engaños físicos. Pues, Carmina, muchas gracias por venir aquí al Mirador a asomarte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por llamarnos y dejarnos exponer nuestra petición. Es un placer. Y, nada, a vosotras, chicas, deciros que lo imperfecto también es bonito, ¿no? Sí. No hay que ser perfecto, es todo. Eso es muy aburrido. Todo el mundo tiene su encanto. Claro. Que dicho sea de paso, que son las tres guapísimas. Las cuatro, ¿eh? Y sobre todo encantadoras y con mucho dentro y lo están transmitiendo con esta intervención y sobre todo con la campaña que lleváis adelante. Así que, lo que sí os vamos a pedir una cosa, no sé si podréis hacerlo, que saludéis al resto de vuestra clase. O un beso a la clase. En nuestro nombre también, por lo que estáis haciendo, que es muy bonito y muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por venir y suerte con esa campaña, que se consigan no mil, sino un millón de firmas, como mínimo. Muy bien, pues muchas gracias, Carmina. Gracias a vosotros. Anabel, que seguimos, que tenemos todavía muchos temas por delante. Pues sí, tenemos un programa que ofrecerles y, bueno, cuando vengamos de publicidad vamos a hablar de un libro que también es una campaña que se puso en marcha el pasado mes de noviembre y que ha conseguido recaudar, en este caso, pues dinero para una acción tan bonita como es que ningún niño se quede sin juguetes, porque aunque para los Reyes queda, parece que mucho, pero hay que ir trabajando desde ya. Todo el año y la asociación lo hace con, por ejemplo, con el CCA Centro Comercial Abierto, que ha tenido un gesto bellísimo donando todo lo recaudado por ese libro para la Asociación Reyes Magos. Pero antes de hablar de ese tema tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos, no se vayan. Regresamos, no se vayan.